No se, no hable. Mira acá, vale de este video. ¡Ay, yo puedo ir a mí! ¡Ay, yo puedo ir a mí! Por eso los quiero invitar a escuchar las estaciones By Natch que tenemos para ustedes en iHeartRadio. Para empezar, si son fans de K-Pop o quieren empezar a escuchar más de este género que está dominando el mundo, les recomiendo escuchar K-Pop Radio. Si prefieren revivir el pop y el rock desde el año 2000 con artistas como King Sofía, y muchos más, chequen New Century para desbloquear sus recuerdos de años pasados y escuchar todos esos éxitos. Si les gusta una onda Nass Alternativa, Times es para ustedes. Y para los fans de la electrónica, no se pueden ver si es electrónica. Para escucharlas, solamente tienen que entrar en iHeartRadio.com o descargar la app de iHeartRadio en su celular. También pueden registrarte de forma gratuita, buscar las estaciones y así de fácil van a descubrir música nueva y escuchar a sus artistas de año 2000. Y cualquier fiesta electrónica encuentra algo del disco que ahora suena junto a Karen G. Esto es Tom Be Shy en la posición 19 del Conteo Man.